En tanto que gobernador de esta isla, quiero agradeceros que hayáis venido a ver. Conan Camachesca de Gochamanta y os pagarás para que hay que chistuco de Gancunata. Tras mi primer viaje, hablé personalmente con sus majestades, quienes me instruyeron para que se os tratase con respeto y cordialidad. Solicitamos que reconozcáis a la Iglesia y al Papa como legisladores del universo. Mañá y correz en la iglesia, a tu chistuco de Gancunata, que es el Pamanta. Y a la vez, que aceptéis al Rey y a la Reina de España como legisladores de estas tierras. A cambio, recibiréis nuestro amor y nuestra caridad. Si no queremos... Capitán. Si no... Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. ¿Qué queréis de nosotros? ¿Impuestos? ¿Impuestos? Todo indio mayor de 14 años tendrá que llenar un cascadero. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? ¿Con qué? Con oro. Toma. no es muy grande Capitán